Música 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 Cuando sales a la calle Música Con tus piernas tan bonitas Música Y tu talla tan gordita Te gritan, te gritan Música 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 Cuando vas para tu casa Música Vas moviendo las caderas Música Y a subir las escaleras Te gritan, te gritan Música 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 Cuando vas para el mercado, a buscar lo que alimentas Y te pones muy coqueta, te gritan, te gritan Chicabón, 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 bom, bom Chicabón, bom, bom, chicabón, bom, bom Chicabón, 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 bom, bom Chicabón, chicabón, bom, chicabón, bom, bom Chicabón, 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 bom, bom Chicabón, chicabón, bom, bom Chicabón, bom, bom Vamos a ver la vuelta que da Tengo un motor que camina pa'lante Tengo un motor que camina pa' atrás Vamos a ver la ola marina Vamos a ver la vuelta que da Ven marina que te invito A ver la vuelta que da Vamos a ver la ola marina Vamos a ver la vuelta que da Vamos a ver la vuelta